Ok, vamos, voy a checar rápido Página Proyecto 173 Estoy checando en la de HOD Pero un segundo Todavía no sale Ya, ya estamos en Proyecto 173 Ok, un segundo Ya, también en HOD Perfecto, vamos a comenzar Solamente estoy compartiendo en mi página Listo, vamos a comenzar Pues bueno, qué tal, muy buenas tardes a todos Hey, good afternoon to everyone Estaban muy contentos en esta tarde We are really happy on this afternoon Tenemos un invitado muy especial El Pastor Johan Prost desde Holanda We have a really good time Almost with a Pastor Prost from Olin Y pues bueno, buenos días Y buenas noches A los que nos estén viendo En diferentes partes del mundo En esta transmisión de Proyecto 173 Y la estación de radio HOD So, in this case, good morning Good afternoon Or good night To everyone that is looking at us At this time Almost here in Mexico It's almost good afternoon It's a big pleasure For having you with us In this case For the Transmission of Proyecto 173 Or even in HOD radio Yeah Y bueno, pues queremos Pastor Johan Buenas tardes Y buenas noches allá en Holanda Sí, buenas tardes Isaac, muy buenas tardes Amigo Como siempre saben Isaac nos ayuda a la traducción I will be helping With the translation Translation of this Yeah Ok, y antes de comenzar Me gustaría preguntarle Bueno, que nos compartiera Un poco el Pastor Johan Algo acerca de él Quien es el Pastor Johan Prost Por favor Ok And before almost starting I will ask the Pastor Almost Pastor Prost For telling us Who you are, Pastor What can you tell us About your story, please Hi I can start now Yes Yeah, please My name is Pastor J.J. This is how they call me I'm from the Netherlands A country What is cold Yesterday We had like snow And hail So we're living in a cold country And so we But we are very blessed I'm for more than 33 years married For 27 years I am a Pastor So we are We are blessed in this nation And I thank you For the invitation To speak to Mexico And the other nations Who are listening I'm very excited What God is doing Es muy emocionante Hablar de lo que Dios Estaba hablando En nuestras vidas Y de como Dios Estaba trabajando Soy un Pastor De la parte norte De Holanda Y la verdad es que Estoy muy contento De estar con ustedes Aquí hoy He sido Pastor Por 26 años Y agradezco mucho La invitación Y pues es un país Muy frío Pero es importante Tener este tipo De comunicaciones Les agradezco mucho Excelente Pastor Bueno pues vamos a ser Muy bendecidos Con esta palabra Que nos va a compartir El Pastor Ok so we are Going to start Almost with the preaching And we are going To listen to Pastor Sé que será De mucha bendición Para mucha gente I know that it will be A blessing for a lot Of people Bueno adelante Pastor Bienvenido So please Pastor If you want to start Thank you Thank you So I'm so excited About the word Tonight Estoy muy emocionado Por la palabra De esta noche Y sé que hay una palabra Que va a cambiar Sus vidas Y es acerca De la autoridad En la creencia En el creyente A part of the scripture We find in Acts 5 Es una parte De la escritura Que encontramos En Hechos 5 I mean Acts 12 Doce The first 5 Primero 5 And it says this Y dice así So Peter Was kept in prison But the church Of God But the church Prayed to God Sin cesar Okay Peter therefore Was kept in prison But prayer Was made without Ceasing By the church Of God For him Yes Muy bien But you said it In English Yeah I said it In English Really sorry Give me only a second It was crazy I'm really sorry Okay So Here is it Un segundo Okay Okay So Ah Pero mientras Pedro estaba En la cárcel La iglesia Oraba Fermientemente Por él Yes Exactly The very night When Herod Would have Would brought him out Peter was sleeping Between two soldiers Bound with two chains La noche Antes de ser sometido A juicio Pedro Dormía sujetado Con dos cadenas Entre dos soldados And the guards Before the door Were securing The prison Otros hacían guardia Junto a la puerta De la prisión The thing is this When the church Is praying La cosa es esta Cuando la iglesia Ora Something is happening Algo está pasando And in this story We see that a few things Happen when the church Is praying Y en esta historia Podemos ver que las cosas Estaban pasando Porque la iglesia Estaba orando In verse 7 We say And suddenly An angel of the Lord Approached Peter Y en el versículo 7 Dice De repente Una luz intensa Y iluminó la celda So when the church Is praying Sin cesar It means that Somebody will see Angelic activity Bueno entonces Esto se refiere Que cuando la iglesia Está orando Sin cesar Algo está pasando Dios está actuando The second thing What happened was La segunda cosa Que estaba pasando We can read it When the church Was praying The angel came And He struck Peter On his side And woke him up Saying Rise up Quickly And the chains Fell off his hands Y lo podemos leer Dice El angel lo golpeó En el costado Para despertarlo Y le dijo Rápido Levántate Y las cadenas Cayeron De sus muñecas So when the church Is praying She didn't fall off Así que cuando La iglesia Está orando El golpea Todo Rompe todo So this is why So this is why When the church Is praying They are in Autority Of what is happening In the outside world Así que cuando La iglesia Está orando Van en autoridad Hacia lo que está Pasando fuera Y así es cuando Lo movemos al ocho Y dice lo siguiente Y entonces lo que podemos ver Pedro se paró Entonces siguió al angel Y salió de la senda Eso es lo que podemos leer So the moment When the church Starts to pray You will see You will see Divine direction For your lives Entonces cuando Podemos ver Que la iglesia Empieza a orar Es que empezamos a ver Que las cosas Van en manera correcta So because the church Prays Así es que Porque la iglesia Ahora We saw An angelic Activity Vemos una Actividad Angelical You saw The chains Falling off Ves que Las cadenas Se rompen And you saw And you saw Divine guidance Y ves Una guianza divina The first thing What happened was We can read it A little bit on I think it is In verse 10 It says And he came To the iron gate Leading to the city Which opened them By itself And he went out And went forward One street And immediately The angel Left him Ok Y podemos ver En el versículo 10 Que dice Pasaron por el primer Puesto de guardia El segundo Llegaron a la puerta Y después de eso De pronto El angel lo dejó Una vez que Él ya estaba afuera Exactly What it means Is this Lo que significa Lo más que la iglesia Empiece a orar You will see That doors Will go open For your life Vas a ver Como Dios Abre las puertas Rompe todo Por tu vida So for the church To pray It is very important Así que la iglesia Orando Es muy importante Especially in this In this world Actualmente En este mundo Because you see Angelic activity Porque ves La guianza angelical You see Change will fall Fall out Ves que las cadenas Se rompen Se caen You see The divine Divine intervention Ves una intervención Divina And you see At the last part You see The four points You see That doors Will go open Y ves En la última parte Por cuarta parte Que Dios se irá So I think This is a very Spectacular story What we just read About when the church Is praying You are in charge Of what is happening Around the world Y creo que Este es un muy buen ejemplo Y muy interesante De ver como Cuando la iglesia Está orando Las cosas Están pasando alrededor But tonight I don't want to talk About when the church Is praying I want to talk about When the church Is not praying Pero esta noche No quiero hablar De cuando la iglesia Está orando Sino que quiero hablar De cuando la iglesia No está orando Because what will happen In this story Of Peter When the church Was not praying Porque que hubiera pasado Que hubiera sido de Pedro Si la iglesia No hubiera estado orando If the church Was not praying Si la iglesia Si la iglesia No estuviera orando Pedro hubiera muerto En la prisión Y por lo que quiero hablar De esta noche De que la iglesia No está orando Because we see this happening Around us In one week All around the world They closed the whole church Y porque podemos ver Que alrededor del mundo En solo una semana Cerraron a todas las iglesias They closed the church When COVID-19 Started Porque cuando empezó La cuarentena Una vez más In one week time They closed They closed the churches In Asia En una semana Cerraron todas las iglesias En Asia They closed the churches In Africa Cerraron las iglesias En Africa They closed the churches In Europe Cerraron las iglesias En Europa They closed the churches In America And South America Cerraron las iglesias En America Y South America One week To close the churches All around the world Una cédula semana Para cerrar Todas las iglesias En todo el mundo ¿Pero qué pasaría si las iglesias no pudieran ponerse juntas y orar? ¿Qué hubiera pasado con Pedro? Podemos ver que entonces en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, todos estaban cerrando por una sola razón, en una semana, el coronavirus. Entonces, cuando las iglesias se cierren, ¿quién va a orar por los siguientes? Entonces, si las iglesias están cerradas, ¿quién alimentará a los pobres? Entonces, ellos cerraron las iglesias en todo el mundo, una sola semana. Tuvo un impacto mayor hacia el mundo, en las tierras. Porque cuando la iglesia se acerra, suceden muchos milagros. Pero cuando la iglesia se cierra, ¿quién orará? ¿Quién rezará por los enfermos? Cuando la iglesia está cerrada, ¿quién orará por esos que lo necesitan? ¿Quién profetizará por esas personas? Y siempre me preguntaba, en COVID-19, siempre me preguntaba, ¿por qué los profetas estaban silenciosos? Entonces, quiero saber, con el coronavirus, ¿quién lo profetizó? ¿En dónde estuvo la voz profética en todo este tiempo? Porque cuando no hay voz profética, entonces la rebelión y la corrupción se vuelven hacia el mundo. Porque cuando tú callas a la iglesia, callas la voz para que hable. Cuando cierras las iglesias, callas a los apóstoles para guiar al pueblo, para guiar al mundo. Cuando cierras las iglesias, callas el evangelio por el mundo. Y cuando Dios no puede manifestar su cuerpo, su vida, ¿entonces quién manifiesta? ¿El hombre? Tienes que entender esto. Lo que tienes que entender es cómo moverte en todos estos momentos de desierto, hacia cómo hacer proclamaciones y hablar hacia los demás. Y entonces, cuando la iglesia no puede hacer eso más juntos, ¿cómo podemos influenciar este mundo para convertirse en derechos? Entonces, cuando no podemos estar juntos, cuando esto está cerrado, ¿cómo podemos influir nosotros en lo que está pasando? ¿Y qué va a pasar cuando tú cierres todas las iglesias, en todos los grupos, en todo el mundo? I will explain this, what will happen in a story, what really happens. Quiero explicar esto en una historia que realmente pasó. In 1727. En 1727. En 1727. Eso. Yes, exactly. A royal, there was a man from royal blood. Había una persona de sangre real. His name was Sinzendorf. Su nombre era Sinzendorf. Yeah. And he started a prayer chain in Switzerland. Y él empezó la iglesia de oración en esa parte. And that prayer chain lasted for more than 100 years. Y eso duró por más de 100 años. Así que esta cadena de oración. Así que esta cadena de oración. Started in 1727. En 1727. En 1727. And ended in 1827. OK. Y duró hasta 1827. And in the beginning of this prayer revival, they saw many miracles, healing, salvations. Y cuando empezó, cuando comenzó esto, ellos pudieron ver muchas animaciones, avivaciones, milagros, grandes prodigios. They saw people falling under the power of God. Ellos pudieron ver gente cayendo por el poder de Dios. Pero después de unas décadas, el avivamiento empezó a decaer, empezó a bajar. Y esta noche no quiero hablar de lo que pasa en esos 100 años de avivamiento. Y quiero hablar de los otros días. ¿Qué pasa cuando esos 10, 100 años se apagan? Because the moment when they stopped the prayer chain in 1827, a few years later. Porque en el momento en que eso empezó, esa cadena de oración tan grande, unos años después. There was a German engineer. His name was Karl Ruhmann. Hubo un ingeniero alemán que su nombre era Karl Ruhmann. Yeah. And he was supervising a road construction in Anatolia. That is in Greece. OK. Él estaba muy interesado en eso, en la ingeniería, en cómo construir y lo demás. Y fue en el año 1850 y 1860, cuando él, por el frío, empezó a visitar un monumento histórico en Turquía, lo que se llamaba, lo que estaba en la ciudad de Pergamon. OK. Y él empezó a hacer una estatua muy grande que se redigía a la gente en Turquía. Y fue en la ciudad de Pergamon. Pergamon. Y fue en el lugar o en la ciudad de Pergamon. Yeah. And he thought it would be a great idea to bring this beautiful historic thing to bring it to Germany. He thought it would be a great idea. It's such a beautiful thing. Let's bring the historical view to Germany. OK. Y él estaba pensando que traerte esa estatua o esa figura hermosa hacia Alemana era una gran idea. Y ellos empezaron a quitar o empezaron a moverlo de manera en piedra por piedra por piedra por piedra. Yeah. So now this old ruin from Pergamon, they really rebuilt it stone by stone, was also mentioned in the book of Revelations 3 verse 13. OK. Y eso lo podemos ver en el libro de Apocalipsis. ¿Cómo es que realmente lo empezaron a mover, a traer y lo llevaron hacia ese lugar? In Revelations 3 verse 13. OK. En Apocalipsis 3 verse 13. They call it Pergamon, where the throne of Satan is. Ellos lo coronaron o lo nombraron como el trono de Satanás. Yes. So after this group of people who prayed for more than 100 years was called the Hamhutters. Entonces, después de todo este tiempo, ellos lo llamaron el Hamhutters. And after they came, and after they stopped praying for 100 years, after they stopped praying for 100 years. Y después de que ellos dejaron de orar por esos 100 años que lo estuvieron haciendo. Suddenly there was a release of the Antichrist spirit in Europe. Entonces empezó a haber un subir del poder de Cristo en el mundo. So as a result, they moved the throne from Pergamon around that time, after the 100 year prayer, they moved that historic monument to Germany. And when the historic monument was rebuilt, Nazi Germany started. Entonces podemos ver con toda la historia, después de esos 100 años que tardaron en mover ese monumento, podemos ver que después de que paró, todas las cosas pasaron. Yeah. So then because of Nazi Germany started, it was because the Bible called it the throne of Satan. Entonces podemos ver que todo esto pasó porque lo llaman el trono de Satanás. So what happens when you close all the churches around the world, trones, different kinds of trones, of Satan, start to rise up. Entonces lo que pasa cuando cierran las iglesias, lo que pasa es que se empiezan a levantar diferentes tronos de Satanás en diferentes partes del mundo. You see, you see suddenly governments become very strict with rules and regulations, and normally they're never strict with rules and regulations. Y podemos ver como los gobiernos empiezan a poner duros, estrictos con las personas cuando anteriormente no lo eran. They close the cinemas, they close the museums, they close art, they close the banks, they close the whole economy. Ellos cierran toda la economía, cierran bancos, cierran lugares, cierran farmacias, cierran iglesias, cierran todo. Y entonces como la iglesia no se puede poner conjunta para atacar a estos espíritus, diferentes tronos de Satanás se pueden levantar alrededor del mundo para atacar a las naciones. Entonces, ¿por qué te cuento esta historia? Porque hace unos meses el presidente de Turquía, donde oficialmente el trono de Satanás había sido impuesto, él estaba llamando a Alemania para devolver ese trono. Y así que lo que significa que la revelación 3, versículo 13, nunca puede venir a cumplimiento, siquiera que el trono se vuelva de Berlín a Turquía. Entonces lo que se decía en revelaciones, en este caso Apocalipsis, lo que se decía es que ellos no podrían traerlo atrás, no podría volver a ser así. Entonces la iglesia tiene que volver para luchar contra esos espíritus. Y tuvimos la autoridad. Porque todo lo que desatemos en el cielo será atado en la tierra. Y todo lo que desatemos en el cielo será desatado en la tierra. Hay cosas que no podemos parar, pero esto lo podemos parar. Porque tenemos la autoridad, la Iglesia de Dios, tenemos la autoridad, pero no podemos venir juntos para usar esta autoridad. Porque la iglesia de hoy la tiene, tiene esta autoridad, pero tenemos que ponernos de acuerdo para hacer full esta autoridad. Entonces podemos ver que en diferentes naciones, la corrupción empezaba a salir. Even in the Netherlands, we thought we were totally safe from corruption. Nosotros pensábamos que en esta parte de Holanda también estábamos libres de esa corrupción. We thought it does not exist only in Mexico, but not in Holland. Pensábamos, eso no existe, solo en México, pero no aquí. But a few weeks ago, the garbage came up. Pero unas semanas atrás, la basura salió. And people saw the government lying. Y entonces la gente empezó a ver cómo el gobierno les mentía. And the government said, well, you know, we are in charge. You can do nothing. Ajá, ok, y ellos empezaron a decir, pero veis, estamos en el poder, no puedes hacer nada. But we have the power. Pero teníamos el poder. Power is not by those who are leading the nations. The power is with those who pray. El poder no está para aquellos que lideran las naciones. Está para aquellos que oran. You and I, we have the power of God. Tú y yo, tú y yo tenemos el poder de Dios. Because God gave us dominion in Genesis 1, we can read that God gave us dominion over the earth. And so when we start to pray together, Entonces cuando empezamos a orar juntos, Vamos a ver cómo la corrupción cambia en las naciones. And you see, and you see, and you see, changes come to a nation. Y podrás ver cambios viniendo hacia nuestras naciones. Por ejemplo, cuando el COVID-19 empezó. Hay una historia cuando el COVID-19 empezó. We saw that all cities in our country started to be touched by this virus. Podemos ver que alrededor de nosotros en todas las naciones el virus estaba tocando estas naciones. And so we started to come to gathering in our church. We closed the windows so nobody could see that we were praying together. Y nos reunimos en una iglesia y tapamos todas las ventanas y demás para que no pudieran ver que estábamos orando en ese lugar. And so we started to pray together and we said, that spirit of corona, aquí no. Ok, y empezamos a orar y empezamos a decir que en ese espíritu de coronavirus, aquí no. And so when the whole nation was really touched by this virus. Y entonces cuando todas las naciones estuvieron realmente tocadas por este virus. The region where we live has the lowest percentage people who was touched by this virus. En nuestra región había un número muy pequeño de las personas que habían sido tocadas por nosotros. Because we used the authority of the believer and said, aquí no. Porque tomamos la autoridad del creyente para decir, aquí no. So what the other thing we started to do is we heard about the economy was falling, was slowing because of the people who got fired. Entonces empezamos a ver que porque mucha gente empezó a ser despedida, toda la economía fue decayendo. We told again in the spirit, aquí no. Lo dijimos una vez en el espíritu, here no. So suddenly we saw American companies coming to our region, started huge companies. Ok, y empezamos a ver. Because we were the least touched, we were the least touched region in our nation. Entonces pudimos ver como empresas americanas empezaron a vivir hacia nuestro lugar para abrir empresas porque fuimos los menos tocados por el coronavirus. There was one company, it was a jeans company, he came to the region where we are. Entonces hubo una compañía que vino a la región donde nosotros estamos. And he started to make jeans. Ok, y empezó a hacer gimnasios. Entonces el coronavirus atacó mucho a las compañías donde ellos estaban en América. So this is why they don't make jeans anymore there and that's it in the United States, but they make all the jeans from our nation, from our region, because we told them the economy not here. Ok, entonces empezamos a ver como realmente todos empezaron a cerrar allá por el coronavirus, pero en este lugar no pasó de esa manera. Porque aquí nosotros dijimos, aquí no, here not. So I do not know where you're watching this program from, from which nation, it doesn't matter. No sé de qué nación estás viendo eso, pero la verdad no importa. Just declare over your family, aquí no. Solo declara encima de tu familia, here not. Just declare over your city, aquí no. Just declare over your church, aquí no. Just declare over your nation, aquí no. Just declare over your finances, aquí no. We started to declare it, we saw, so we, in this season of the coronavirus, Empezamos a declarar en esta temporada de coronavirus. The worth of the houses in our region started to 30% more higher than before. And we live in a region where normally the houses are 30% lower than the rest of the nation. Wow, y podemos, y podemos, pudimos empezar a ver el movimiento de Dios, porque las cosas, la autoridad que estaba en un 10%, empezó a subir hasta un 30%, algo que no pasaba en este país. Yeah, so when the church is declaring, aquí no. Entonces cuando la iglesia empieza a decir, aquí no. You see the economy change. Ves la economía cambiar. You see the word of the houses change. Ves la palabra de las clases cambiando. We see all kinds of, we see that the people were not fired, but, so when the rest of the nation, a lot of people were fired, we saw an increase of people hiring in our region. Podemos ver que alrededor del mundo mucha gente estaba siendo despedida, pero en esta región no había sido así, sino que al contrario, estaban trayéndolos hacia las empresas. And today, in our region, it was in the newspaper, in the newspaper, the biggest newspaper of the country. Y hoy, en el periódico más visto, más escuchado de esta nación. That they want to have, that they want to build a bigger industrial zone in our region, and they want to even triple it than it was normally. Because so many countries want to come to our region. Okay, y ellos empezaron a decir que quieren abrir o armar una zona industrial, algo que no había pasado en esta región, pero por lo mismo lo van a hacer ahora. So, so, when you want to have safety problems in your city going down. Así que cuando nosotros empezamos a notar o a ver que las regiones están cayendo en nuestro mundo. When you want to snow, when you want to stop the muggings in your city. When you want to stop the assaults in your city. When you want to stop the carjacking in your city. When you want to stop the gang violence in your city. When you want to stop the violence in your city. You have to say, aquí no. Tienes que decir, here not. We had, we had a year, a year ago, we had a prophetic conference in El Salvador. So you can check this out for yourself. Nosotros tuvimos una conferencia de que hablaba de esto en El Salvador. Así que lo puedes decir. It was in the city of Apopa. Fue en la ciudad de Apopa. And normally, you better don't go to the city of Apopa. Because it is the most gang violent city in that, in that, in that region. Y créeme, no querrías ir a esa ciudad porque era la ciudad más violenta del mundo. Así que fuimos allá e hicimos una conferencia profética. And we started to declare and decree over that region. Y entonces empezamos a declarar sobre esa región. And when we went back to the Netherlands, a few, three months later, the mayor of that city called us. Entonces nosotros regresamos, cuando regresamos a nuestro lugar a Holanda. Nosotros, tres meses después, la persona de El Salvador nos llamó de esa región. Yeah, and the mayor, he told us that the gang violence in his city went down after we have been there. Wow. Y entonces nos comentó que la violencia en ese lugar había caído desde que estuvimos ahí. Because the gang violence went down, other big American ministries could go there and have their big crusades. Okay. Muchos ministerios americanos pudieron ir ahí para empezar a compartir de la palabra de Dios. Entonces, si quieres cambiar tu nación. Si quieres cambiar tu vida, si quieres cambiar tu ministerio, si quieres cambiar tu ministerio, Pastores, si quieres cambiar tu ministerio, comiencen a tomar autoridad sobre tu ministerio y decir, Devil, aquí no. Entonces, si ustedes quieren tomar autoridad, esto es para los pastores también. Si ustedes quieren cambiar su ministerio, tomen la autoridad y digan, aquí no. Porque tienes que entender esto. Porque tienes que entender esto. Actos 12. Actos 12. Hechos 12. First 5. Versículo 5. So Peter was kept in prison. Así que Pedro fue agarrado en la prisión. But the church prayed to God sin cesar. Pero la iglesia hacía sin cesar oración. The moment we start to pray to God sin cesar. El momento en que empezamos a orar sin cesar. You will see the breakers of God coming over your life. Verás como Dios cambia la vida en tu vida. So I hope I can finish in a prayer for some people. Espero terminar esto con una oración para algunas personas. Father, I pray, Father, for those who are watching this program now in the name of Jesus. Padre, oro por todos aquellos que están viendo este program en el nombre de Jesús. Por cualquier lugar donde estén viendo esta presentación. Father, when two or three are gathering together, you are there in the midst. Señor, estén dos o tres, tú estás en medio de ellos. Father, and one can reach a thousand, two can reach fifteen thousand. Entonces, si tú pudiste agarrar dos mil, puedes agarrar dos mil, quinientos, seis mil. There is a supernatural acceleration when two people come together in Jesus' name. Por esta gran, sin natural aceleración que podemos ver en tu nombre, Jesús. Father, we pray for the nation's father in South America in the name of Jesus. Entonces, Señor, oramos por las naciones de South America, de América del Sur. Break the spirit of COVID-19 over the nations in Jesus' name. Romper este espíritu de coronavirus en esas naciones en el nombre de Jesús. Rompemos todo el poder que ha estado teniendo el coronavirus sobre las finanzas en estas naciones en el nombre de Jesús. We speak to the spirit of death over South America, over Mexico. And we declare a decree over Mexico. I break your spirit of death in the name of Jesus. Entonces, en el nombre de Jesús hablamos a ese espíritu de muerte que está en Sur, en América del Sur, en México. Y le decimos que no más aquí a ese espíritu de muerte. COVID-19, aquí no, in the name of Jesus. Entonces, le decimos al coronavirus, aquí no, en el nombre de Jesús. Entonces, por todos esos problemas financieros hacia los padres, en cualquier lugar en donde estaban, en sus trabajos, para las escuelas y los demás, en el nombre de Jesús lo rompemos. Declaramos en el nombre de Jesús que la economía irá hacia arriba. Y gracias, Padre, te doy porque nos das la completa autoridad. Y cuando oramos sin cesar, vamos a poder ver ese mover angelical en el país de México. Padre, vamos a ver, Padre, cómo todas esas cadenas se rompen en México. Vamos a ver ese movimiento angelical en las naciones en el nombre de Jesús. Divine guidance, Padre, to the leaders. Padre, we declare and decree that everything that is closed, what needs to be opened, we open it in the name of Jesus. And I thank you, Padre, for what you're about to do, Padre, in the nations. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. 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 This is all I wanted to share. Esto es todo lo que quería compartir. I have nothing else. No tengo nada más. No, no, no. Muchísimas gracias, Pastor Johan. No, really, really thank you, Pastor Johan. Es una palabra de mucha bendición y que la iglesia tiene que escuchar. It's a really blessing word that all the church has to listen. Tenemos que escuchar como iglesia y actuar. We need to listen as church and act. Muchísimas gracias. Bendecimos la vida del Pastor Johan, su vida y su ministerio. We thank you, Pastor, and almost we bless all of your life, your family, and your minister. Su esposa, todo, todo, todo de ti, Pastor. Your wife and everything from you, Pastor. Amen. Thank you. Muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. And really thank you one more time for being with us. You're more than welcome. Y, pues, bueno, y Juan, cuando pueda visitar también aquí México. And whenever you can visit Mexico, almost. Okay, thank you. Okay, okay. Y, bueno, pues, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta transmisión. Oh, so thank you for everyone that was looking almost on this transmission. Próximo miércoles estará con nosotros el Pastor Yasser Serrano de Cuba. The next Wednesday will be with us, in the name of Jesus, the Pastor Yasser from, where is her? Cuba. Cuba. Cuba, from Cuba. Habana, Cuba, sí. Habana, Cuba. Habana, Cuba. Y, bueno, pues, gracias a todos. Excelente tarde y noche a donde quiera que nos vean. Thank you. Blessings. Bye.